La Era de los Románticos Por tu amor, otra vez estoy tomando Por tu amor, otra vez estoy bebiendo Por tu amor, otra vez estoy tomando Por tu amor, otra vez estoy bebiendo Como yo te amé, nadie te amará Nadie te buscará, nadie te llamará Como yo te amé, nadie te amará Nadie te buscará, nadie te llamará Nadie te buscará, nadie te llamará La música es la expresión y el sentimiento de la vida Te oíste Los suberines románticos Magia Records Poder Tú te has seguido del amor que tendí Tú te has burlado de mi pobre corazón Tú te has burlado de mi pobre corazón Ahora me toca De ir al verte Torán destrozada Das mucha pena Y como zapatea Las lindas chicas Las lindas chicas en Moruro Y en Santa Cruz En Cochabamba Bailando, gozando mi amor Música Música Música